Ahora le voy a preguntar a Eduardo Gil, ¿qué es la fotografía? Bueno, es una pregunta que hoy por hoy no tiene una respuesta fácil. Hace 10 años atrás te podía decir con claridad qué cosa era la fotografía. Hoy, por suerte, la fotografía es algo muy amplio, muy ambiguo, muy inestable, con límites muy difusos. La fotografía postmodernista, la fotografía posterior a los postulados de Kimmel-Krimberg, de límites de las artes, justamente es algo que posibilita, a través de una cámara fotográfica o no, mostrar el mundo, mostrar un proyecto estético, mostrarse a uno mismo, pero con una posibilidad de también permearse o intercambiar con otros lenguajes. Es algo muy rico, muy apasionante y que siempre tiene un pequeño toque de conexión con lo real que llamamos. Si querés, vamos y te muestro algo de la foto. Dale. Es un momento en donde todavía no hay una búsqueda definida. Estoy como entendiéndome con el color, conociéndolo, experimentándolo, aprendiendo, y ahí de todo. Pero hoy en día me parece que estás revalorizando estas experimentaciones. Sí, 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 porque son como una forma de encontrar conexiones, ¿no? Son formas de, qué sé yo, cuando se ponen dos imágenes al lado de una de la otra, es saber de dónde aparecen algunas búsquedas, de dónde aparecen algún tipo de cuadres, y eso es muy útil para saber, bueno, dónde está uno hoy y por qué llegó a eso, ¿no? Esto ya tiene que ver con una etapa mucho más pensada, mucho más de búsquedas, mucho más dirigidas, donde ya, bueno, obviamente empecé a trabajar en formato medio, lo cual ya también implicó una decisión. Ya acá estaba totalmente compenetrado con el hacer color, los dos encuadres empiezan a encontrar una unidad. Lo mismo que empiezo a despojarme de cosas que antes para mí eran licenciales, cómo se ve el impacto más visual, el jugar con las emociones, el enfatizar los personajes. Acá empieza a desaparecer la gente, empieza a tornarse más austero en los encuadres, empiezo a correrme del lugar del artista y empiezo a comportarme más como una especie de operador que muestra lo que está ahí, la fuerza de lo inicial, diría alguien. Los encuadres tratan de ser asépticos, sin enfatizar, y bueno, muy influenciados por, obviamente, la escuela de Düsseldorf y toda esa corriente que me interesa mucho. Justamente, a raíz del investigar en el pasado, encuentro fotos que son como antecedentes de estos encuadres, de esta forma de su fotografía, que yo no había encontrado lugar para ponerlas. Cuando ahora hago este libro, este libro, este docena, bueno, me encuentro con estas fotos, estas fotos hechas hace 12 años atrás, me encuentro con estos encuadres, en donde, bueno, estos no tanto, pero hay algunos antecedentes clarísimos, estas son las fotos sueltas que hice 10, 8, 12 años atrás, y no tenían lugar en el mundo para mí, este tipo de encuadres, hechos en lugares disímiles que yo luego empiezo a asociar en la edición, pero bueno, yo acá empiezo, empiezo a descubrir, acá, bueno, y en muchos otros trabajos, empiezo a descubrir de dónde sale esta frontalidad, esta búsqueda despojada, y bueno, tiene que ver con cosas que yo en ese momento hacía sin saber para qué las hacía. Esto ya es del trabajo que estoy haciendo ahora, que se llama Porías, que tiene que ver con, bueno, con imágenes de un país pensado para una grandeza que no llegó nunca, igual que fueron importantes, o que tenían como fin, como posibilidad, crear, producir, y hoy son lugares cerrados, lugares que... Esto, por ejemplo, que era un enorme, un enorme frigorífico que proveía a toda América del Sur, bueno, en la Patagonia hoy está cerrado, esto es un trabajo mucho más amplio. Porías es un término filosófico que implica hablar de cosas que no tienen una respuesta. Esto es una parte de Porías, una especie de movimiento de la sinfonía, que ellos llaman Marcas, que forman parte de Porías, como digo, y que tiene que ver con acercamientos a los lugares estos industriales, en donde, bueno, esas son las huellas de lo que hay hubo, ¿no? Yo creo que veo acá una especie de alguien que está gritando, que quiere salir de debajo de esa pintura descascarada, ¿no? Unas imágenes inquietantes que aparecen. También esto tiene una parte en donde juego con los números, las marcas, que tuvieron distintas finalidades, usos industriales, que son muy oscuras, ¿no? Y esa es la idea. Termina una onda muy oscura. Es muy fuerte pasar como de una estética gressoniana, que me parece que son un tipo de fotos del principio, a pasar a esto que es abstracto. Igualmente hay como una búsqueda formal muy fuerte en las dos estéticas. Por eso, esto de mostrar el recorrido hoy me interesa porque, ante todo, me permite a mí encontrar este cambio. No sé si llamarlo evolución, pero sí cambio, en donde, justamente, yo, una cosa que propongo, o intento sugerir siempre, es la necesidad de cuestionarse permanentemente, de reflexionar acerca de lo que uno hace de poder, cada día, hacer un esfuerzo porque, bueno, no conformarse con lo que uno tenga, sino que tratar de que esto tenga un sentido un poquito más complejo cada día, ¿no? Que uno, al principio, es un poco más ingenuo y después empieza, lamentablemente, porque uno, al principio, disfruta de todo, todo le gusta, todo es fantástico, se confluca con hacer foco. Después uno empieza a complicarse y empieza a entender y empieza a estudiar y, bueno, empiezan a aparecer cosas que a uno le interesan una vez cada tanto, muy, muy, muy perdidamente. Entonces, eso exige reflexionar, pensar y pensar mucho más y reflexionar mucho más y cuestionarse mucho más cuando uno empieza a hacer algo que gusta o que es bien recibido o que tiene un cierto éxito. Ese es el momento de mayor peligro porque ese es el momento donde uno le dice, bueno, esto es lo mío y ahí quedarse. Eso es letal, ¿no? El lugar de las certezas para el arte en general es letal. Entonces, bueno, esto y él pasando de un formato a otro, de una búsqueda a otra, de, bueno, basta con que emocione, basta con que la gente se sienta atraída por lo visual, basta a mí, me basta a mí, o sea, hay muchas cosas que decir que basta, que a la gente le encanta y eso es muy gratificante, el narcisismo se siente muy acariciado, pero a mí no me basta. Entonces, el principal demandante de cambio soy yo y me parece que esa es la necesidad de ir, de ir, este, bueno, ir profundizando y eso también implica riesgo porque uno se equivoca y se equivoca mal, pero bueno, es el riesgo, ¿no? Este, bueno, si uno pasa arriba, seguirá el conflicto en el momento siempre. Así que, bueno, sí, sí, hay un cambio claro y espero seguir cambiando siempre, obviamente, ¿no?